Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todas las entidades que están presentes hoy. Acá para que tenga, digamos, en cuenta, digamos, tanto el director, que le damos las gracias por estar, al señor Intendente que nos acompaña. Están las entidades que están en el centro, las entidades que están en Sanatilio, en Uquicia, en Sol y Verde, que trabajan para la comunidad. La primera es reconocer el trabajo de todos ellos, que viene haciendo esta dirección, que está a cargo de una joven directora, que por eso decía tenía tanto miedo. Estamos las dos iguales, porque yo también. Nada más que tenemos al Intendente que, bueno, nos da la fuerza para seguir adelante todo esto. Entonces, esta reunión es para eso, para tenerse reconocimiento de ustedes, que trabajan para la comunidad más seria. Algunos han empezado años, otros han empezado dos meses, tres meses, pero toman esa responsabilidad para trabajar por el prójimo. Y a la vez, esta dirección que dirige la directora Laura de León, acompañada de una persona mayor, que me va a ofender, digamos, con años de experiencia, que es su director Carlos Ramos, y a la parte... No voy a llamar a esta dirección, que es un trabajo que hacen articularmente con provincia, digan, bueno, este es el resultado que hoy se va a entregar la tarjeta del reporte. Y aparte se va a entregar uno recordatorio para las entidades que vienen trabajando en este distrito. Quiero agradecerle al director provincial por trabajar en conjunto con esta dirección y con esta secretaría. Muchas gracias por estar en conjunto con esta dirección y con esta dirección y con esta dirección. Agradecerle, porque no va a traer un día a ser mi persona para que siga llevando adelante y que esta secretaría es la que está la dirección y con esta dirección. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.